Las calles de la Comuna 9 combinan la tradición y el comercio, agitadas por tramos y tranquilas en sus zonas más residenciales. Soy Nelly Pareja, presidente de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Liniers. Yo soy Orlando Falco, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mataderos y director del Museo Criollo de los Corrales. Las calles de mi barrio eran muy tranquilas cuando yo era chica y realmente donde los niños podíamos desplegar todas nuestras energías. Recuerdo la calle donde nací, mi calle que hoy es muy comercial, Falcón, era muy tranquila y podíamos jugar en sus veredas. Era frecuente que nos llevaran a la avenida General Paz, que tenía mucho menos tránsito que hoy, simplemente troncos de palmeras separando el césped de la calle y allí había juegos en los que ciertamente nos divertíamos. Principalmente jugábamos los juegos clásicos, el patrón de la vereda, las estatuas, todo tipo de manchas y también, por supuesto, la escondida. También las carreras que hacíamos con autos de plástico, rellenos con masilla y una cucharita de té para acelerar o agilizar el desplazamiento. Unas buenas caminatas y disfrutar con mis nietos del verde. Mataderos es atípico, me permite andar a caballo un domingo por la mañana o un sábado por la tarde en la plaza de los Mataderos, por ejemplo. Hoy los vecinos disfrutan de los espacios verdes de la comuna como lo hacen Nelly y Orlando desde Zuninier, recorriendo las calles y parques que le integran e invitan al descanso, al oso y al encuentro.